John Deere, 82-85R, debe ser 2012 por ahí, 11.800 horas tiene, no está, no está ahí tiene. Tiene 5 salidas de control remoto. La división se pone un poco dura, cuando dobla. La división se pone un poco dura. La división se pone un poco dura. Un asiento, está original. A ver, usted ve el tapizado, aquí el tapizado original. Tiene porro. Acá viene hasta prolija. El pecho está un poco sucio. Tiene cubierta, tiene torrenta. La mitad de 0.85, la 22. Atrás. Mitas, la de afuera. Un 30, 40%. Y la de adentro, no, 4.80, 86. La de adentro tiene también mitad, también un poquito mejor. 50%, más o menos, 50%, más o menos, 60%. Tiene pesa acá afuera, adentro no tiene. Tiene el escape, la punta del escape cambiada. Autor, era de adentro, sin un poco menos al motor, с un poco más o menos. Solo ya la 分ita estáаки. si me vale adelante 480.34 480.34